Por 119 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que autoriza erigir un monumento en honor a José Miguel Carrera en la comuna de El Monte, provincia de Talagante. Los autores de la moción señalan que la importancia de ubicar dicha obra en la comuna de El Monte es una forma de resaltar el lugar donde se ubica la hacienda San Miguel que fuera la casa de la familia Carrera Verdugo, declarada monumento histórico en el año 1974. Sobre ello se refirieron los diputados Juan Antonio Coloma y Jaime Naranjo. Héroe de la independencia nacional, reconocido por muchos como la primera persona que gritó por la libertad de nuestro país que tuvo y desarrolló su vida en la comuna de El Monte y que nosotros queremos hacerle un justo reconocimiento, un justo homenaje a su figura. En esta casa de El Monte vivió no solamente él, vivió su familia, vivió a Javiera Carrera, quien además es indicada como la persona que realizó la primera bandera nacional de colores distintos a la actual, azul, blanco y amarillo. Y creemos que para El Monte, para todos los que somos montinos, es muy importante hacer un reconocimiento especial y que el día de hoy la Cámara de Diputados haya aprobado este proyecto nos parece un tremendo paso para lo que viene en adelante, esperamos ahora poder avanzar en el Senado y desde ya estamos realizando gestiones junto a otros parlamentarios para poder conseguir los recursos para realizar este monumento. Por de pronto nos reuniremos en los próximos días con la Ministra de Cultura buscando obtener recursos necesarios para materializar este monumento a José Miguel Carrera. Nuestro país se podría llenar de monumentos en cada comuna del país en honor a José Miguel Carrera. Ese sería un reconocimiento tardío, porque nuestro país tiene una deuda histórica con José Miguel Carrera. ¿En qué sentido? Él fue el primero que gritó libertad en nuestro país. Y hay ejemplos concretos. La primera bandera nacional es obra de José Miguel Carrera. Fíjese usted, que él quería crear una escuela de formación militar. ¿Y cómo se llama esa escuela de formación militar hoy en día en Chile? Bernardo O'Higgi. Él dijo que era necesario hacer una gran esplanada en Santiago, que era la calle Las Delicias. ¿Cómo se llama hoy día esa calle? A donde venía Bernardo O'Higgi. Y suma y sigue. Y por consiguiente, yo creo que estamos con este homenaje a través de este monumento que se pretende construir en el monte, pagando en parte la inmensa deuda que tiene nuestro país con José Miguel Carrera. Porque José Miguel Carrera siempre va a estar en la memoria y en el recuerdo de los pachotas. Y por eso que digo, honor y gloria por siempre a José Miguel Carrera. El texto resalta la necesidad de recordar a un personaje inserto en la memoria colectiva que contribuye a la identidad nacional mediante un monumento en su honor que también hará reflexionar y conmemorar la independencia de nuestro país. La iniciativa fue presentada por los diputados UDI, Pedro Álvarez Salamanca, Juan Antonio Coloma, María José Hoffman y Osvaldo Urrutia, además de los ex parlamentarios Felipe de Musi y Gustavo Azún. ¡Gracias!